Muy buenos amigos, en este caso vamos a estar analizando un tema muy importantísimo que tiene que ver con la psicología del desarrollo humano. La cual se define como una rama de la psicología que estudia y analiza los procesos de cambio de un individuo. Y obviamente las relaciones existentes entre los aspectos físicos, cognitivos y sociales. Pero lo vamos a analizar desde la perspectiva de diferentes teorías. Para ello me he valido de un ejemplo un caso, un estudio de un joven a la edad de 6 a 12 años de edad, trabajando como sus características se encuadran con los procesos de desarrollo normales. Y obviamente a la aplicación teórica de algunos estudiosos al respecto. Yo escogí el método de Alberto Bandura, que está relacionado con el aprendizaje social. ¿Por qué motivo? Porque se refiere a la observación, la imitación y a la posterior actuación del joven de acuerdo al medio donde éste se desarrolla. Por ejemplo, si miramos aquí a la etapa de 6 a 7 años, lo que tiene que ver con el desarrollo social, se muestra que en el caso de joven, en esta etapa, la amistad cobra mucha importancia, la gusta pasar tiempo con sus amigos, la diversión y el juego ocupan un valor muy importante en su vida. Y como todos conocemos, en esta etapa los niños solucionan sus conflictos de la mejor manera, de la manera más amistosa. Hoy están peleados, hoy están jugando y así suavecidamente. Si pasamos ya al campo del desarrollo emocional, se muestra que el joven actúa de forma caprichosa, cambia fácilmente el estado de ánimo, lo que yo llamaría ambivalencia infantil. Por otro lado, hablando del aspecto social emocional, es alegre, divertido y atrevido. Y algo que sobresale es que son conscientes de los sentimientos de los demás. Ya hablando de las características comportamentales, se presenta rebelión ante la autoridad por parte del niño a esta etapa de su desarrollo, algo normal. Por otro lado, Daim impone su autoridad, es imperativo. Y desafía los límites, que es como cuando los padres se cansan y se fatiguen, porque ya no les hace caso en la primera ni en la segunda, pero después en la tercera, así en este caso, a los límites. Ya esto hace parte, como ya vemos, del método de Alberto Bandura, que habla del aprendizaje social. Todos estos sistemas que se desarrollan en esta etapa, vienen encuadrando ya la futura personalidad que tendrá el niño. Es como un proceso de gestación de la personalidad. Si miramos ya en la siguiente etapa, ya de 8 a 10 años, aquí se presenta ya, hablando del aspecto social, dice que los padres, los amigos, se consolidan. ¿En qué sentido? En ir forjando la identidad y la personalidad del niño. Le gusta hacer gala de su fuerza física ante los hermanos menores, por eso es que a veces se pasan y los niños salen golpeados, en ciertas peleas. Pero es algo normal en ese proceso de socialización, de mostrarse lo que tienen, cómo su cuerpo va cambiando poco a poco. Sin embargo, son muy sociables a esta edad. Pueden ir a pasar un fin de semana a casa de un amigo o un pariente. En este sentido, comienzan a hacer los planes para ellos. Todo hace parte de ese aprendizaje social. Por ejemplo, en el desarrollo emocional a esa edad, de 8 a 10 años, se menciona que es sensible y celoso de su intimidad, mayor aceptación de la realidad, es más tolerante y es más reflexivo. Hablando ya de la relación con los padres, ya hablando de la etapa comportamental, dice que la relación y la conducta con los padres cobra mucha importancia, aprecian a sus padres y les prestan atención. Dicen, no obstante, se irritan fácilmente y obviamente empiezan a faltarle el respeto a otros adultos que se oponen a la forma de pensar de ellos o a lo que quieren. Si pasamos ya a la última etapa que tenemos en este apartado, de 11 a 12 años, en el campo social, ya como el joven va progresando, avianzando, desarrolla su personalidad, se menciona que el respeto, la honestidad y la cooperación cobra importancia que sus amistades. Dicen que las actividades grupales y los juegos son fundamentales para su vida social. Si los niños en este momento empiezan a sentirse bien con los amigos, les gusta pasar más tiempo con ellos, se ríen, juegan, en fin, ahí se va desarrollando su personalidad. Ya en el campo comportamental, dice que tienen más cambios de humor, se interesa y se dejan incluir por los chicos de su edad. Ahí es donde vienen los procesos de imitación. Lo que les gusta, no es raro, que también empiecen a imitar actores o personalidades de la farándula. que ellos vean de que sobresalen en ciertas en ciertas características y cualidades de forma de pensar o de actuar. Y desafortunadamente en esta etapa demuestran menos afecto hacia los padres. Puede que aún recién se muestren groseros o con mal genio al respecto. Pero todo esto va a ser parte de la etapa de su desarrollo social. En este sentido, la teoría de Alberto Bandura pues sobresale, pues coloca ese aprendizaje social como la base que cimenta la personalidad y las cualidades de un individuo. Sin embargo, no por ello vamos a descartar las otras teorías, por ejemplo, la de viaje. Si miramos aquí a la edad de seis o a siete años en este apartado del desarrollo cognitivo, viaje presenta una serie de etapas. Me llama la atención la etapa de las operaciones concretas. ¿Sí? Que se da se da más o menos a esta edad a partir de los siete años donde el joven clasifica ya objetos por su forma de color, su textura, su dimensión y su peso. Y viene a comprender la diferencia de espacio y tiempo. Sí, diferencia también entre fantasía y realidad. Dice que su memoria adquiere mayor capacidad para el aprendizaje y esto hace que avance en su desarrollo. Consideremos el hecho consideremos el hecho también de analizar otras teorías al respecto. Miremos por acá también a esa edad de ocho a diez años y vemos la teoría de Vygotsky. Vygotsky hace relación a la teoría sociocultural donde hablaba cómo los procesos de escolarización, las actividades culturales y sociales se convertían en el motor de desarrollo del niño. Y esa es la característica que vemos en esta etapa de desarrollo. Por ejemplo, dice que los padres, los amigos consolidan la identidad del niño, son muy sociables a esta edad. Vygotsky pasan tiempo con sus amigos, un fin de semana, les gusta hacer trabajos sociales. En este sentido, vemos ahí la teoría o el método de Vygotsky de la teoría sociocultural. Muy interesante, por cierto. Ya en la etapa de 11 a 12 años vemos también que sobresale la teoría de Piaget. Piaget nos menciona la etapa del desarrollo formal. En este sentido, dice que la inteligencia llega al perfeccionamiento de las operaciones, razona a partir de las hipótesis. En este sentido, el niño ya ha ido avanzando, ya su mentalidad, su memoria, ya ha ido perfeccionando, ha alcanzado altos niveles de desarrollo. No es raro que el niño ya, por lo menos a esta etapa de su vida, esté ya, pues, en el bachillerato. su capacidad ya ha cobrado mucha importancia. En esta etapa también sobresale que entiende los sentimientos de los demás, ya se pone en el lugar de la otra persona. Muy interesante, por cierto. Hablando ya del desarrollo físico que la persona viene desarrollando, podemos mencionar acá que a la edad de 6 a 7 años, en un año crecen cerca de 6 centímetros se aumentan en 3 kilos en sólo un año, imagínense. Cambian alguno de sus dientes, mejora la coordinación muscular, empieza ya la época de las transformaciones, pero la que sí a los padres también nos preocupa mucho es cuando llegan a la etapa de 8 o 10 años. Vigilizan los cambios en los órganos sexuales, requieren cierta madurez infantil, su movilidad es intensa y generalmente bien coordinada. Si sigue todos estos parámetros se entiende que su desarrollo físico ha sido el correcto. Ya en la etapa de 11 a 12 años, obviamente que ya está entrando en la época de la adolescencia, ha desarrollado más resistencia física, puede correr, montar y otras actividades que requieren un buen rendimiento físico, por cierto. en este sentido, pues, si consideramos todos estos cambios que viene desarrollándonos, podemos determinar si van bien o toca suministrarle alguna ayuda. ya en la etapa final de esta característica se menciona que mejora sus habilidades motrices como que es necesaria para lograr la escritura, hacer tragos artísticos y detallar. su tallaje aumenta pero obviamente más controlado que en otra edad donde cambia de talla constantemente y los padres tienen que pensar siempre en cambiar la ropita porque su talla no es raro verlos con una ropita apretada o una ropa que les quede muy escotada por los cambios físicos. Ahora bien, ¿qué conclusión podría ellos sacar a nivel personal sobre el estudio que hemos desarrollado en esta etapa de un infante de 6 a 12 años? En mi caso yo diría lo siguiente de que aparte de llenar algún vacío de conocimiento de aprender más acerca del desarrollo humano pues la idea también sería consolidar todos estos conceptos tenerlos muy claros y obviamente así como como padres vemos que un niño tiene problemas físicos no se ha desarrollado bien y acudimos a un ortopedista o un kinesiólogo también en este caso si vemos alguna deficiencia por ejemplo en cuanto a lo social si vemos que el nutrión es poco social pues podemos darle un impulso ahí es donde podemos impulsarlo para que entre en esas zonas de desarrollo próximo que mencionaba Vygotsky en su teoría sobre las etapas y los cambios por ejemplo si la conducta y la relación que mantienen con los padres no es la apropiada es muy rebelde ¿sí? se revela fácilmente podemos ahí pues inducirlo a que mejoren este aspecto a que vaya puliendo todos estos cambios bruscos de la forma en que trata a los padres como recibe la atención de parte de ellos para que se entre en la siguiente etapa de la mejor manera ahora si seguimos analizando acá en en este punto de la edad de 6 a 7 años ahí se menciona que actúa de forma caprichosa que es ambivalente que cambia fácilmente el estado de ánimo podemos aquí ayudarlos si vemos que se pasa de nota ¿no? tanto los profesores como los padres pueden tener coincidente esto porque muchas veces tienen que mantener un buen comportamiento y o bien tratarse bien con los compañeros y si alguno se pasa de los límites te toca aconsejarlo ayudarlo para que vaya mejorando al respecto en este sentido es de mucha importancia el conocimiento de como cada característica encuadra en la etapa de desarrollo del niño y así posiblemente como educadores comprendamos lo que necesita el niño para mejorar y para salir adelante y vaya forjando una buena personalidad y mantenga una buena conducta de la etapa de la etapa de la etapa de la etapa de la etapa